Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina enlatada Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplumada Pone huevos en la sala y también en la cocina pero nunca los pone en el corral La gallina turuleca es un caso singular La gallina turuleca está loca de verdad La gallina turuleca ha puesto un huevo ha puesto dos, ha puesto tres La gallina turuleca ha puesto cuatro ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina turuleca ha puesto siete ha puesto ocho, ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala la pobrecita déjala que ponga diez Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina enlatada Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplumada Eran dos tipos rejetes finos Eran dos tipos medio chiflaos Eran dos tipos casi divinos Eran dos tipos desbarataos Si se encontraban en una esquina O se encontraban en un café Siempre se oía con voz muy fina El saludito de don José Hola don Pepito Hola don José ¿Pasó usted ya por casa? Por su casa yo pasé Y vio usted a mi abuela A su abuela yo la vi Adiós don Pepito Adiós don José Hola don Pepito Hola don José Pasó usted ya por casa Por su casa yo pasé Y vio usted a mi abuela A su abuela yo la vi Adiós don Pepito Adiós don José Había una vez Un circo que alegraba siempre el corazón Lleno de color Mundo de ilusión Pleno de alegría y emoción Había una vez Un circo que alegraba siempre el corazón Sin temer jamás al frío o al calor El circo da vacío